Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y bombazo. Como estáis viendo aquí en pantalla, tenemos confirmado ya cuál será el personaje principal para este cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. Como estábamos esperando, Goku Ultra Instinto dominado. Sí, lo tenemos confirmado. Se ha filtrado la imagen, igual que pasó con Goku Ultra Instinto. Esto no es sin querer. Vamos a conocer de dónde procede esta imagen para que no haya ninguna duda de que esto es real. Y esto sucede hoy, a nueve días de que empiece el cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. Así que vamos a estar nueve días con el hype por las nubes, esperando ver las animaciones de este Goku Ultra Instinto dominado. En primer lugar, hoy nos han lanzado una campaña en Twitter, tanto en la cuenta japonesa como en la cuenta inglesa. Una campaña en la que si nos vamos directamente a la página, nos explica en qué consiste esta campaña, que estará comprendida desde el día 19 hasta el día 28 de mayo, que será cuando dé comienzo el cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. La campaña como tal, en lo que consiste los iconos que vamos a ver a continuación, empiezan a partir del día 21 de mayo. ¿Y en qué consiste esta campaña del cuarto aniversario que nos han anunciado en Twitter esta mañana? Es una forma de celebrar con ellos el cuarto aniversario. Y lo que nos piden hacer es linkear nuestra cuenta de Twitter con la aplicación que nos indican aquí, de forma que en los días pertinentes, del día 21 hasta el día 28, como tenemos aquí anunciado, van a ir cambiando nuestro icono de Twitter a cada una de las fotos que tenemos aquí indicadas, como una especie de cuenta atrás. Y el día 28, como estamos viendo aquí arriba, se nos cambiaría al último personaje que tenemos aquí con una interrogación, por lo que no deberíamos saber cuál es este último personaje. ¿Y qué tendríamos que hacer para tomar parte dentro de esta campaña? En el caso de que nosotros queramos que se nos cambie la imagen de Twitter, porque si nosotros accedemos a participar en esta campaña, se nos irá cambiando el icono de Twitter a cada una de las imágenes que ahora vamos a ver que tenemos aquí en la propia página. Aquí nos explican abajo los términos y condiciones respecto a esta campaña y tendríamos que estar de acuerdo con estos términos y condiciones. Le daríamos a acceder a la campaña, donde autorizaríamos a la aplicación que hemos visto previamente que se linkeé con nuestra cuenta de Twitter, de modo que así nos irían cambiando el icono a cada uno de los personajes de Dragon Ball Legends con esa cuenta atrás al cuarto aniversario. Si le damos aquí a entrar en la campaña, se nos abre esta otra página y autorizaríamos a esta aplicación. Pero esto en el caso de que nosotros queramos cambiar nuestro icono de Twitter a los iconos que hemos visto de Dragon Ball Legends. Si no queremos que nos cambie nuestro icono de Twitter, simplemente damos a cancelar y nos olvidamos de esta campaña y volvemos atrás y se acabó. No hay más. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer estos nueve iconos que tenemos aquí disponibles. Como he dicho, esto es una cuenta atrás. Vamos a empezar por el primero de los iconos. Vamos a abrir la pestaña. Damos clic derecho y abrimos la imagen. Y aquí tenemos la imagen de Super Vegito en este caso, donde nos dicen que quedan siete días para este cuarto aniversario. Volvemos atrás. Nos vamos a ir a la imagen de Goku Blue, que es la que nos dice que faltarían seis días para este cuarto aniversario. Y así sucesivamente. Tenemos aquí a Omega Shenron, a Vegito Blue, a Gohan Revival, a Zamasu, a Gogeta y también a Salot. Y los vamos a ir viendo también aquí en las pestañas. Tenemos a Omega, tenemos aquí a Vegito Blue, en la otra pestaña Gohan, también Zamasu, Gogeta Super Saiyan 4 y por último Salot. De acuerdo. ¿Y qué pasa con esta interrogación que tenemos aquí? Si nosotros abrimos esta imagen en una nueva pestaña, nos va a aparecer este icono de interrogación. Pero, si nos vamos a la última de las imágenes, siendo Salot el número ocho de estas imágenes, nosotros cambiamos aquí y ponemos el número nueve. Y que nos aparece el icono de Ultra Instinto dominado. Igual que ya pasó con Goku Ultra Instinto, esto no es sin querer. Es una filtración que dejan ahí y hay un momento en que esto ya sale a la luz y evidentemente esto es para causar esa sensación, causar esa impresión que quieren a falta de nueve días del cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. Esta es la imagen en inglés, pero si nos vamos a la página de la campaña japonesa, vamos a ver también que tenemos aquí los iconos, en este caso, con el idioma en japonés. Lo vamos a ver aquí con Salot. Y de la misma manera, si cambiamos el número ocho por el número nueve, en esta imagen vamos a tener la imagen con Goku Ultra Instinto dominado, también con las letras en japonés. Así que sí, ya tenemos confirmado el personaje principal para este cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. Tengo que decir que viendo esta imagen, me gusta mucho. Se ve muy bien este arte, me gustan mucho los colores, me gusta mucho su expresión, pero falta conocer qué traerá esta carta. Un poco por lo que estoy viendo en esta imagen, me da la impresión de que puede ser un personaje ultra. A lo mejor aquí ya me estoy flipando un poco. Pero como he dicho, esto es un poquito a posta para que vayamos preparándonos para este personajazo, para que vayamos preparando principalmente nuestros cristales. Y porque ellos nos quieren hacer querer a este personaje a falta de nueve días de que empiece el cuarto aniversario de Dragon Ball Legends. Por supuesto, quiero que me digáis qué pensáis acerca de esta, entre comillas, filtración. Y por supuesto, qué pensáis cuando veis esta imagen. Sé que estos días os he dicho que no quería que viniese este personaje porque ya no me creaba ningún hype, porque todo el mundo estaba pidiendo este Goku ultra instinto. Pero evidentemente es un personaje que me gusta, igual que a mí, a muchísima gente. Tengo muchas ganas de ver las animaciones de este personaje. Y por supuesto, hay que decir que este descubrimiento ha sido gracias a el famoso Chino Miguel, que estábamos todos tan tranquilos con nuestra vida normal a falta de nueve días de que llegase este cuarto aniversario de Dragon Ball Legends y de repente el Chino Miguel se ha puesto a tuitear esta imagen con la que primero evidentemente dudamos porque no nos esperamos que Legends vuelva a cometer este, entre comillas, error de filtrar el personaje estrella días antes de la propia celebración. Pero sí, se ha filtrado una vez más y el Chino Miguel ha sido el que nos ha puesto sobre aviso y ya nosotros nos hemos puesto manos a la obra. Así que gracias al Chino Miguel por este descubrimiento porque, como digo, estábamos todos que parecía que iba a ser un día tranquilo más, un jueves como cualquier otro más y de repente han saltado todas las alarmas. Así que gracias al Chino Miguel por este descubrimiento de Goku Ultra Instinto Dominado. Y esto por un lado, pero quiero recordaros en este vídeo antes de finalizar que me está costando un poco hacer este vídeo que esta noche tenemos mantenimiento de 3 de la mañana a 12 del mediodía. Esta misma noche entramos en mantenimiento y recibimos la versión 4.3.0 y seguramente el idioma español o por lo menos preparamos el idioma español si no es para mañana para la semana que viene ya para recibir así el cuarto aniversario. Nueve horas en las que el juego estará inhabilitado, no se podrá acceder, por lo tanto tenéis que hacer todas las diarias antes de las 3 de la mañana recuerdo hora española. Y mañana vamos a dar la bienvenida a las misiones premium que vimos ayer en el vídeo. Las que tendrán un coste de cristales, no sabemos cuántos cristales, pero no creo que bajen de 2.000. Tendremos 600 Z-Power de LF que nos darán por completar las 30 misiones premium. Vamos a conseguir también muchísimas gomas de borrar, también vamos a tener Z-Power de personajes extreme, Platinum Coins que estas también las podemos canjear por gomas de borrar, así que nada mal. También tenemos Z-Power de Sparking, tenemos también tanques de energía, no nos va a faltar, también tenemos Skip Tickets por un tubo, así que nada mal estas misiones que vienen acompañadas también de lingotes para canjearlos por Zenith y por la monedita para la tienda de las Souls que os recuerdo que tenemos la cantidad de Souls aumentada para canjear en la propia tienda de las moneditas de las Souls. Unas misiones que veremos mañana más detenidamente, pero que como digo, estarán disponibles a partir de mañana cuando accedamos ya al juego después de la actualización, porque sí, nos tocará actualizar el juego después de este mantenimiento de 9 horas. Y con la imagen de Ultra Instinto filtrada, me despido en este vídeo y como siempre os agradezco una vez más que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. De nuevo, os pido que me digáis en los comentarios qué pensáis y por dónde tenéis el hype ahora mismo después de esta filtración, después de este spoiler. A mí si el spoiler me lo hace Dragon Ball Legends no tengo ningún problema y sinceramente estoy flipando después de ver esta imagen. Os lo digo de verdad, a pesar de que yo no quería que viniese este personaje para aniversario porque ya me resultaba muy pesada la insistencia de pedir este personaje si lo tenemos ya filtrado y sabemos que va a ser este el personaje del cuarto aniversario. Muy contenta porque no tengo ninguna duda de que va a ser un personajazo y me gusta ver mucho esta imagen. Me parece espectacular. Así que quiero por favor vuestras impresiones y os recuerdo una vez más que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Gracias y hasta el siguiente vídeo. Estamos a nueve días de que empiece el cuarto aniversario y aquí tenemos a Goku Ultra Instinto dominado.